¿Qué tal amantes del Hexatlón? Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar acerca de las declaraciones de Daniel Corral acerca de pues ya esta bolita de nieve que ha venido creciendo y creciendo y creciendo con el paso de los días se trata de la pelea entre Pato y Keno pues ya el chisme es tan grande que ya hasta hasta él mismo salió a opinar pues a dar su punto de vista acerca de lo que pasó y pues esto fue lo más importante de lo que nos dijo en todo su video lo que si me sorprendió muchísimo fue ahora si que el castigo entre comillas porque yo recuerdo que cuando yo estaba firmando el contrato de Hexatlón cuando yo pues iba a entrar una de las cláusulas y me las leyeron antes de yo firmar el contrato porque todo se hace a través de un contrato la persona que me lo estaba leyendo me estaba explicando que se trataba todo si me dijo que una de las causas de expulsión inmediata era si yo entraba en una pelea si yo le pegaba a alguien si yo agredía a otra persona físicamente y no recuerdo si había la cláusula de una agresión verbal también o sea que debe de ser para ser sincero o sea debe de haber ciertos límites debe de haber ciertas cosas que de plano o sea tienen que ser expulsión inmediata entonces yo no soy quien no soy nadie para decir no se merecían esto esto y el otro pero a mí me sorprendió muchísimo yo pensé que ellos iban a ser expulsados inmediatamente ¿por qué? porque pues en mi contrato o en el contrato que yo firmé pues si era una cláusula muy muy clara entonces sabrá cuáles hayan sido las cosas pues ahí está es directo es imparcial desenmascara también a pues al productor porque revela estas cláusulas que hay en el contrato o que había pero pues exhibe, exhibe al productor que pues en esta temporada no ha hecho más que ajustar las cosas de acuerdo a su conveniencia, a sus intereses pasando por alto peleas, insultos, agresiones, trampas incluso pues ahí está él dando su punto de vista que eso en su temporada pues no se no se toleraría para nada y pues que además da a entender de que es un mal ejemplo por parte de de Pato y de Keno que son pues al menos por parte de de Araujo representante deportista mexicano que da muy mal ejemplo pues a los televidentes, a los niños que lo siguen y eso pues es algo que él desaprueba totalmente y es algo que pues también le molestó bastante pues ahí está, ahí están las declaraciones de Daniel Corral acerca de este tema de este tema tan polémico, de esta pelea entre Pato y Keno desafortunadamente para todos los que somos fans de Hexatlón y fans de los grandes atletas espectaculares pues nos quedamos con las ganas de verlo en esta cuarta temporada en esta temporada de estrellas de modo por sus entrenamientos de para Juegos Olímpicos pues no pudo asistir pero bueno ojalá ojalá más adelante en alguna tradición pueda pues estar presente podamos verlo de nuevo compitiendo y dando tremendo show como en aquella primera temporada en Hexatlón pues bueno amantes del Hexatlón hasta aquí este video dejen sus comentarios acerca de lo que piensan sobre lo que dice Daniel Corral sobre lo que piensan ustedes acerca de esta pelea y pronto estaremos por acá con un nuevo video acerca de este polémico polémico programa llamado Hexatlón hasta pronto no se clave no sea más que una competencia esto es un reality del reality se trata de eso se trata de hacerlos enojar a ustedes los que están viendo los televidentes